¿Qué es la desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Qué es la desigualdad entre hombres y mujeres? Un ejemplo de estereotipo de género, por ejemplo, es asociar el color rosa a niñas. En sí, no tiene por qué ser algo negativo o malo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que todos los estereotipos de género afectan y condicionan a las personas a actuar de una manera determinada, por ser lo que se espera de ellas por el mero hecho de ser niña o niño. A este efecto de comportamiento se le llama efecto primaleón. Bien, hasta ahora, entonces, hemos visto cómo las bases de la desigualdad entre hombres y mujeres son los estereotipos de género y que éstos se perpetúan en nuestra sociedad a través del efecto primaleón. Pero, ¿qué relación tiene esto con la violencia de género? Lo vemos en la siguiente píldora. ¡Os veo!